Música Bueno, pues esta es la ruleta multipuesto que estamos presentando en feria. Es una ruleta totalmente personalizable, adaptable a cada operador, a cada salón. Puedes combinar cualquier tipo de color, incluso también puedes elegir el número de puestos que quieres colocar. Y bueno, estamos muy contentos del producto que hemos conseguido. Espero que podamos vender muchas. Bueno, y esto es un producto nuevo, es un prototipo que estamos presentando en feria. Y creemos que va a ser una máquina muy buena, pero todavía tenemos que implementarla, tenemos que probarla nosotros, pero bueno, creemos que va a ser un producto muy bueno. Música 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 Música